Mira el cielo, intenta... El público vecina Luz que amara y acción Luz que amara y acción Chicos, tenemos que subir al escenario y probar que somos mejores que ellas Sí, sí Tenemos que salir y ganar ahora, ¿ok? Ana, se descubre tu plan Pero, Dios de corazón Alejate de... Olvídate de Marco para siempre Violeta, en su etapa cumbre Esta tarde a las 6 Te ves, sonríe contigo